Ahora sí, ahora sí, vámonos por aquí, a ver, a ver, a ver, ahora aquí, 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 por favor, merci, le pedí de hoy, acá, ahora sí, aquí, acá, acá, ok, es que lo estamos poniendo al revés, chico, está al revés, chico, lo tiene, está al revés, está al revés, está al revés, está al revés, Conde, has perdido la concentración, Conde, Ok, concéntrate, Conde, es que lo estamos poniendo en purgada, sí, y tú sabes que purgada es así, no, 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 déjalo, y la cuarta, ¿cómo es más o menos? La cuarta, yo hubiera medido eso por cuarta, una, dos, ok, o por vara, ok, podemos medirlo por vara también, agarra aquí, Daniel, recuerda que con la misma vara que mide serás medido, Ok, yo no tengo ningún problema en seguirte ayudando, Conde, ahora sí, vamos llegando, vamos a abrir, aquí, así, ok, y aquí lo tenemos, Ajá, mira, ya va, ya va, ya va, que no se me cae, ok, atrás, yo la agarro por detrás, yo la agarro por detrás, ajá, ok, aquí está, ¡130 centímetros! ¡130 centímetros! ¡Todo para mí! Gracias, Conde, gracias, Lolo, de El Busto Récord Guinness, más grande del mundo, que ha demostrado tener un centimetraje, Sensacional, sensacional, sensacional. Bravo, gracias, 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 gracias. Gracias beaucoup. Gracias beaucoup, beaucoup también. Sensacionalísimo, eh, eh. Sensacionalísimo, eh. Sensacionalísimo, eh, eh.